Muy buenas, siguiente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y somos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os traigo un vídeo muy interesante, un vídeo que muchos de vosotros me habéis pedido que subís al canal, que dice mi opinión sobre esto, que hablase un poquito sobre el tema, la verdad es que como digo, empecé a estar un poquito tranquilito estos meses, pero la verdad es que en consolas ahora está empezando otra vez, ahora está volviendo a sus orígenes como bien empezó el tema de los D2, entonces que ahora explicaré a lo que viene esto y por qué lo hace la gente más que nada, y sí, como he dicho, a día de hoy empecé cosa que agradezco muchísimo, está un poquito más parado el tema, lógicamente van a haber gente que lo siga haciendo, pero muchísimo menos que en consola, por ejemplo, no sé si en Xbox estará pasando, la verdad es que muchísimos mensajes que me habéis mandado, muchísimos clips que me habéis mandado son de PS4, así que no sé si en Xbox estará pasando, supongo que sí, por eso he globalizado, el tema en el título, vale, un D2 ser, muy sencillo, en qué consiste esta persona tan bonita, tan guapa, que sinceramente perjudica más que nada la experiencia de ese jugador, que sinceramente a lo mejor se lo quiere pasar bien en un arranque con colegas, o se lo quiere tomar en serio, sinceramente yo a este grupo de personas, las meto en el grupo más de lo mismo que en el de los hackers, sinceramente yo lo clasifico en el mismo lugar, en el mismo grupo, personas que con su gran alegría quieren pues joder la experiencia de un jugador, y la verdad es que lo consiguen, no voy a decir que no, la verdad es que lo consiguen perfectamente además, porque estas personas se dedican a tirar partidas, a hacer que a los enemigos, a los enemigos contrarios, a la gente contraria del otro equipo, le vaya fatal el servidor, como su vida de pin, le suben el pin a una locura cosa, que les impida moverse, disparar, ver el juego fluido y demás, lógicamente esta persona que lo hace, él lo ve normal, la partida es como si fuese para él un arranque normal y corriente, pero en el equipo contrario, lógicamente, lagueado y demás, ya sabéis que, bueno, muchos de vosotros que estaréis viendo este vídeo, series de consolas, os habrá tocado algún dedo ser de este estilo, porque muchos de vosotros me está diciendo que cada dos partidas, literalmente en una, os toca una persona de este estilo, y más que nada, pues es eso, una persona que quiere joder la experiencia de otra persona, de otro jugador, para aprovechar y hacer que les vaya mal a los del otro equipo, lagueado, su vida de pin, cosa que les impida disparar, que les impida matar y, lógicamente, que les impida jugar, cosa que hacen para ganar y subir de rango muchísimo más fácil. Pero bueno, ahora, ya que he explicado más un poquito resumidamente en lo que consiste y en lo que hacen estas personas, ahora vamos a pasar con el vídeo, es un vídeo de un chukitor que me lo ha pasado por email, y la verdad es que he puesto, he recortado la partida y he puesto los momentos donde pasa esto, fijaos, arriba a la derecha, al lado del marcador, donde salen los defensores, como podéis ver, la latencia sale en rojo, cosa que ahora iremos más a fondo con eso, pues eso, la verdad es que te hace, pues te impide jugar prácticamente una partida del 6, y como digo, y peor todavía, la persona que lo está haciendo, ve la partida lo más normal y corriente, él juega normal, mata normal, y lógicamente, como digo, los clasifico en el mismo lugar que un tremendo hacker, que te diga, literalmente, estar perjudicando, y estar ganando, tocando el servidor, tocando el pin de la otra persona, el pin del otro jugador, la latencia del otro jugador, cosa que no le permita, pues, jugar como siempre, vamos, así que, bueno, aquí podéis ver el tema de, a lo que me refiero, ¿no?, como veis, la latencia arriba en rojo, la conexión más de lo mismo en rojo, y lo que hace es, pues, que prácticamente no se pueda mover del respawn, es una maldita locura, y que, lógicamente, la partida tenga un lag de la hostia, como digo, esto, la persona que lo hace, lo ve lo más normal posible, está jugando lo más normal posible, cosa que, por ejemplo, aquí, en este caso, los atacantes no, ¿vale?, es una maldita pasada, a lo que me refiero con esto, es que, literalmente, es como un hack que te aprovechas, ¿vale?, tocas la partida, tocas el servidor, aparte, para ganar mucho más rápido, ¿vale?, para matar mucho más, para, sinceramente, reírte también, porque hay gente que lo hace solamente por cachondeo y para reírse de las personas, como en este caso, en esta partida que me enseñaron, incluso, capturas del tío, diciendo, reyéndose de ellos, y demás, y aquí vais a ver una cosa súper curiosa, que, como digo, yo muy pocas veces lo he visto, y para que veáis hasta qué punto puede llegar esta gente, estas personas, a tocar el servidor, quiero decir, vais a ver la cantidad de lag hasta el punto de que esa persona se podría decir de que es invencible, porque, literalmente, tú estás viendo a una persona en ese momento que, a lo mejor, no está ahí, y tú le estás disparando y no la matas, porque, realmente, esa persona no está en ese momento, no está en esa posición, ¿vale?, como podéis ver, aquí, concapitado, detectan a una persona fuera, le dispara medio cargador, y segundos después, lo deja injured, ¿vale?, eso es a lo que me refiero, y cosa que esto, muy poquitas veces he visto, yo, sinceramente, soy de PC, he jugado tres partidas en mi vida, en consola, y, literalmente, nunca he visto algo tan tocho como esto, sinceramente, que una persona, yo sé, abuse de eso, para hacer spawn pick, ¿vale?, para que salga respawn, ¿vale?, y poderse, y poder cargar, poderte, poderte cargar a prácticamente todo el equipo enemigo, en este caso, se ha llevado al Zermite y ha dejado tocada la gym, pero, como podéis ver, por la latencia y por el ping que ha hecho que tenga este capitado, lo ha visto correr, lo veía medio laguiao, y es que no estaba ahí, segundos después, lo han tumbado, ¿vale?, es una locura, sinceramente, yo me he quedado flipando, aquí lo podéis ver, pero es que ahora viene más de lo mismo, ¿vale?, ahora viene más de lo mismo, en este caso, habéis visto, eh, como lo del lesión, perfectamente, como he dicho, como he dicho, yo, esto en PC, no estoy acostumbrado a verlo, literalmente, que es de las primeras veces que veo esto, y como podéis ver, más de lo mismo, ahí, literal, hace un spray, ¿vale?, hace un spray, le dispara al smoke, que como podéis ver, está aquí, ¿vale?, y vais a ver a continuación, se va, por su puta cara, y con sus dos cojones, se va, ¿vale?, como digo, estoy por el ping, más que nada, eh, tú, ves a una persona, ¿vale?, tienes 400 de ping, que hay veces que incluso te tira de la partida, ¿vale?, en este caso, no le ha tirado de la partida, ves a una persona en esa posición, que a lo mejor sí que estaba antes, pero, como tienes 400 de ping y va a estar retrasado, ¿vale?, eh, cuando tú lo ves, él ya no está, literalmente, él se puede mover, ¿sabes?, es una maldita, es una maldita locura, una maldita pasada, y por eso esta gente debería ser baneada, literal, y yo lo junto con hacker, porque literalmente, es que son hacker para mí, esta gente son hacker, ¿sabes?, perjudican al jugador, se aprovechan de eso, ¿vale?, y aquí, y aquí podéis ver, esto es más locura todavía, os vais a quedar, eh, literalmente flipando, vais a ver cómo unas personas se puede aprovechar tanto, ¿vale?, de lo que hace para poder matar a, acapitado, en este caso, vais a ver, es una maldita pasada, como digo, dejadme en los comentarios si vosotros habéis visto esto, os pasa en PC, en PS4, en Xbox, o demás, lógicamente, en consolas, ya os digo de que esto está pasando, y muchísimo, eh, pero como digo, es una maldita pasada aquí, vemos, vemos que el capital ve al Jager con el drone, atentos ahora, eh, atentos, lo ve en el pasillo, le dispara, y es que el Jager no estaba ahí, mirad, mirad ahora la repetición, es una pasada, mira, estaba en medio del pasillo, se la guía, y lo mata, es decir, lo que acabéis de ver, es que el Jager, sí, estaba en medio del pasillo, pero segundos después, se ha dado, eh, vuelta para atrás, se ha ido para atrás, se ha cubierto, vale, con L, con el pasillo, aquí se ha cubierto, cosa que el capital no lo podía ver en su pantalla, eh, y luego ha vuelto a asomar para matar a capital, ¿qué ha pasado en la cámara de capital? Pues que el capital tenía 500, 400 de ping, y lógicamente, tú lo veis en la posición que estaba antes, pero realmente no estaba ahí, ¿sabes? Es una, es una locura, chavales, es una locura, es una rasgada de cabeza de estas personas, esta gente, que la verdad es que te queda flipando, vamos a avanzar el vídeo, y lógicamente, aquí ya, uno, 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 tres en el marcador, lógicamente, eh, le meten una ronda en defensa, ¿vale? Eh, esto es como los hackers, quiero decir, un hacker bueno, un hacker que sepa jugar a Remosich, ¿vale? Eh, un hacker que sepa jugar mínimamente a Remosich, va ganando 3-0, la última ronda, se va a dejar los chetos, es como si dice, vale, aquí no ha pasado nada, ¿sabes? Aquí no ha pasado nada, pues es lo que hacen estas personas, aquí, por ejemplo, ves como le, le va bien la conexión a este chaval, sí que es cierto de que le sigue largueando un poquito, pero ya no tanto como antes, ¿vale? Porque lógicamente es eso, ya van 3-1, ya saben que van a ganar, ¿vale? Y sí, lógicamente, si le metís en esta ronda, ahí ya, otra vez, otra vez, a larguear el servidor, a perjudicar a los del otro equipo y a subirle el ping a una maldita, el, pues eso, locura. Ahora mismo, el Lesion tendrá un ping estable, un ping que suele tener habitualmente, cosa que en la anterior ronda, en la ronda del Jagger, por ejemplo, no tenía. En la ronda del Jagger, yo os aseguro que tenía 400 o 500 de ping, literalmente. Ahora tiene el ping estable, ¿por qué? Porque han dejado el agredar del servidor, porque como van 3-1, como digo, ya sabéis que van a ganar, ya no la vean el servidor. Es como, vale, aquí no ha pasado nada, aquí cortamos el rollo, me de ahí, me de ahí, y para adelante, por la puta cara. Pero bueno, gente, de todas formas, decidme en los comentarios qué pensáis. Esto, lógicamente, entiendo a muchos de vosotros que os da la vía a jugar contra esto, que muchos de vosotros dejéis de jugar en consola por esta gente. Pero bueno, es lo que tienen, es lo que hay. Vosotros no tenéis hacker, nosotros teníamos en su vía de doser y hackers, así que imaginaos el rollo. Un placer, como siempre, un pedazo de me gusta. Se agradece muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo directo. ¡Adiós!